Hola niños y niñas vamos a iniciar esta nueva mañana dándole la primera oración a nuestro señor Jesucristo así es que juntamos nuestras manos padre celestial a esta hora te damos gracias por este nuevo día bendecimos la vida de cada familia hondureña y aún todas las familias del mundo te pedimos señor que nos aparte de ese virus y de toda enfermedad en el nombre de tu hijo amado cristo jesús amén después de haber hecho la oración quiero que algunos de ustedes me diga qué día será hoy muy bien por ahí escuché hoy es día martes y vamos a ubicar la flecha en el día martes pero si hoy es día martes ayer qué día fue muy bien ayer fue día lunes qué bien y si hoy es día martes y ayer fue día lunes mañana qué día será qué bien mañana será día miércoles ubicamos aquí la flecha después de que ya sabemos qué día es hoy leemos la fecha en nuestro calendario hoy es día martes 27 del mes de octubre del año 2020 a continuación vamos a entornar una canción de bienvenida hola 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 cómo están yo estoy bien y tú qué tal hola 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 cómo están vamos a empezar hola 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 hol Nuestro municipio hoy está soleado. ¿Cómo está el clima hoy? Soleado, niños y niñas. Y dice la canción, sol, solecito, caliéntame un poquito, hoy y mañana y toda la semana. ¡Qué bien! Hoy está el día soleado. Pero también quiero preguntarles, niños y niñas, ¿cómo se encuentran hoy? ¿Cuál es el estado de ánimo que ustedes tienen? Quizás, quizás se encuentran un poco tristes. Es normal, ya que debido a la pandemia se presentan muchas situaciones. Y es normal que a veces estemos tristes. O tal vez, nos encontramos enojados o enojadas. Sí, también esta emoción es normal. Pero quizás, estamos llorando por algo que nos causó tristeza. Miren, aquí tenemos esta niña llorando. O también podemos estar emocionados o emocionadas, porque estamos iniciando una nueva jornada de trabajo. Quizás, podemos estar pensativos o pensativas. Miren, está esta niña pensando. Pero quizás, hoy nos encontramos muy felices. Miren, qué bien. Lo ideal sería que todos estuviéramos muy felices. Qué bien, qué bonitas esas caritas. También, niños y niñas, les recuerdo en este día martes que estamos hablando sobre el valor del respeto. ¿Qué es el respeto? El respeto es el reconocimiento, el aprecio y la aceptación que le damos a las demás personas. Sabemos que si deseamos vivir en paz, vamos a respetar a los demás para que nos respeten a nosotros mismos. A continuación, les voy a entonar una bonita canción. Estoy aprendiendo que la jueza está en mí. Con mi mente pienso bien, solo tengo que oír. Estoy aprendiendo que yo tengo el control. Todo lo que siento en mí, lo digo con amor. Ya crecí, hice bien cómo hablar. Ven aquí, vamos a comenzar. Tengo todo mi respeto para compartir. Tengo todo mi respeto y mi amor. Tengo todo mi respeto para compartir. Tengo todo mi respeto para ti. Tengo todo mi respeto para compartir. 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 Gracias.